Jacob Elordi sigue causando polémica por su participación en la secuela de The Kissing Boot, pues no ha dejado de entristecer a los fanáticos por algunos comentarios que ha hecho recientemente. Por eso hoy te voy a presentar Joy King le dijo mentiroso a Jacob Elordi. Además de asegurar en numerosas ocasiones que no le gusta el personaje de Noah, el papel que interpreta en la película de Netflix, Jacob confesó en una reciente entrevista que no ha visto The Kissing Boot 2. No la he visto, tú has visto más que yo. No sé si puedo decir eso, pero no. Esa fue la respuesta del australiano cuando le preguntaron sobre el final de la película. Sin embargo, su exnovia Joy King puso en evidencia su mentira, pues con un mensaje en Twitter, la actriz que interpreta a Elle aseguró que el actor ya vio The Kissing Boot 2. Jacob ya la vio, él está mintiendo. Minutos después de haber escrito el mensaje en el que ponen evidencia la mentira de Jacob, Joy decidió eliminarlo, pero los fanáticos lograron hacer una captura de pantalla para así tener la evidencia. Hasta el momento se desconocen los motivos por los que Jacob pudo no haber visto The Kissing Boot 2 y mucho menos las razones del por qué podría estar mintiendo. Luego de esta polémica han surgido varios comentarios sobre lo que dijo Jacob. Muchos fanáticos indican que no pueden entender por qué Jacob no ha visto la película si él es uno de los protagonistas. Algunos seguidores han comentado que, aunque saben que él no quiere hacer, más papeles juveniles debe estar agradecido de participar en este gran proyecto. Otros fanáticos han dicho que lo más seguro Jacob vio la película, pero no lo quiere decir porque todavía le incomoda ver las escenas de amor que hizo junto a su ex. Lo cierto es que este comentario ha incomodado a algunos fanáticos de la película porque Jacob da a entender lo disgustado que está por hacer este personaje. En las redes sociales se ha dicho que el comportamiento de Jacob da entender que en el fondo le duele ver las escenas románticas con Joy y muchos creen que él todavía tiene sentimientos por ella. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que Jacob está mintiendo al decir que no vio la película? Deja tu comentario aquí. Si te gustó este vídeo dale like, activa la campana de notificación para que no te pierdas ningún vídeo. Y recuerda suscribirte a este canal. Te invito a que pases por mis redes sociales.